¡A ver chiquitito! ¡Así se mueve! ¡Fierro bomba! ¡Y sube! ¡Arriba! ¡Avamos! ¡Uuuh, jesUs! ¡A ver chiquitito! ¡A ver chiquitito! ¡A ver chiquitito! que también está en la tía todos los pelos donde pasan andan a los camineros el corazón se me paga y me paga que traca, traca, traca que traca, traca, traca que traca, traca, traca que traca, traca, traca que traca, 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 traca, 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 traca Es el grito de las mujeres Y arriba los nubes Esa, tierra tumba Es el grito de las mujeres Es el grito de las mujeres Es el grito de las mujeres Es el grito de las mujeres